El cine argentino El cine argentino El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. En estos días se debate en el Congreso de la Nación la ley ómnibus. Y la sensación que flota es que aún con modificaciones, los artículos específicos sobre la actividad audiovisual y la cultura en general, van a cambiar las reglas del juego. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos apostando por la cultura como pilar fundamental de una sociedad. Una cultura que sea plural, accesible, y que cuente con el apoyo del Estado para su desarrollo y crecimiento. Vamos ya con nuestro primer invitado, Adolfo Aristarain. Adolfo Aristarain es una de las voces más reconocidas y trascendentes en la actividad audiovisual de las últimas cuatro décadas. Y diagnosticó en duros términos el panorama que se avecina sobre el cine argentino. Tan duros que en los últimos días se convirtió, se conoció una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, por, cito textualmente, incitar a la violencia colectiva contra las instituciones. Hoy comenzamos nuestro programa con él. Muchísimas gracias por acompañarnos, Adolfo Aristarain. Bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias, Julio. Muchas gracias. Bueno, cualquiera diría que a los 80 podrías disfrutar de tu vida así sobresaltos. ¿Qué te impulsó a ser público? Tu diagnóstico sobre el cine, la cultura y la sociedad en general, Adolfo. Sí, más que sobre el cine, era sobre todo, ¿no? No era sobre todo lo que está pasando políticamente en el país. Del cine prácticamente no hablé. El cine empezó después. Pero fue, digamos, algo que, digamos, yo lo único que dije fue decir lo que pensaba, lo cual creo que no es delito, y en base a lo que yo observaba. Yo observé que pasaba esto, ¿no? Que la gente que estaba manejando toda esa historia económica sobre todo del país, lo que estaba haciendo era preparar todo para poder venderlo. Y como no son gente que ellos guarden todo lo que venden, no se pueden hacer dueños de YPF, dueños del litio, dueños de vaca muerta, están haciéndolo para otros tipos, para el círculo rojo, para empresas extranjeras, y todo lo que se va a llevar es comisión. Yo creo que como que se llevan a la comisión, hacen lo mismo que hacían los corsarios, y bueno, se van a embolsar eso. Y de ahí que tengo yo la esperanza que cuando embolsen el porcentaje que les corresponda y que se los depositen en sus cuentas afuera, en offshore, se van. No, porque no tienen la menor intención de cambiar las instituciones del país, cambiar, no tienen. Lo que quieren es eliminarlas, saltárselas en ese momento para poder hacer lo que quieren. Pero no tienen un proyecto político a largo plazo para modificar las estructuras institucionales del país. Eso es una mentira. ¿Te sorprendió la denuncia, Adolfo? No, 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 no. Te sorprendió la repercusión. Ayer hablaba también y me sorprendió. Creo que les pegó muy duro, no la huelga por tiempo indeterminado, porque esto es, digamos, la huelga por tiempo indeterminado siempre se propone, nunca se consiguió hacer, es lo de menos. Creo que lo que les sorprendió y les dolió es hablar de que son corsarios y que no son piratas. Creo que esa es la clave de todo. Y es lo que más ha pegado en la gente y en todas las comunicaciones que me llegan. Sí, la repercusión es muy grande realmente de tus declaraciones y también de la reacción que generaron esas declaraciones. ¿Vos crees que tus declaraciones atentan contra las instituciones realmente? No, 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 para nada. Yo no hablo de las instituciones. Yo de lo que hablo es de gente que se está salteando o quiere saltearse a las instituciones. Yo no hablo de las instituciones. Si se quieren saltear las instituciones, el Congreso, todo lo que sea legal, se lo quieren pasar por arriba. Si yo no hablo para nada, hablo de eso. No, si me decís que hay que probar, yo propongo el Congreso. El Congreso le da un juicio político al presidente y trata de destituirlo. Ese sería el camino. Sí, o que en todo caso también el debate se dé institucionalmente, en el Congreso y con las opiniones que haga falta. Eso sería, eso, Julia, sería lo lógico. Eso sería lo lógico. Si vos querés modificar, todo lo que querés modificar, lo pones a disposición del Congreso para que se discuta. No con decreto de necesidad de urgencia. Es una locura, es un delirio. Sí, 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 realmente. Vos, bueno, dirigiste la parte del León, tiempo de revancha, últimos días de la víctima, durante la dictadura. ¿Cómo fue la experiencia de rodar películas de contenido social y de protesta contra el régimen? Mirá, fueron normales. Yo lo único que tuve, algunas charlas, la parte del León, más que nada con Tato, que estaba en la censura, que me dijo que los chorros no fueran demasiado simpáticos, y que no hubiera ni droga, ni sexo, ni nada de eso. Y después no tuve problema en la filmación. No tuve problema en la filmación. Creo que hubo bastante inteligencia en la manera de armar los guiones, sobre todo tiempo de revancha, como para que nadie dijera nada, ¿no? Claro. Bueno, había también una gimnasia, ¿no?, de parte tuya y de otros cineastas y productores, para justamente tratar de sortear estas cuestiones, esta censura, ¿no?, este cercenamiento de la libertad de expresión. Ahora, tu cine no omite el conflicto social e ideológico. ¿Lo reconocés como un cine político? ¿Vos buscás construir pensamiento a través de tu obra? No, en PAPE sí creo que está, pero yo no creo que el cine mío sea cine político. Pero que indudablemente está, si las historias suceden en un país que es real, y yo lo único que hago es reflejarlo, reflejar lo que les pasa a los personajes, de acuerdo a la situación social en que viven, nada más. Sí, alguna vez lo hemos charlado, esto de que tu cine no es precisamente bajada de línea, y eso es algo que detestás, detestás en el cine, ¿no?, me lo has dicho más de una vez. Ahora, tus películas son cuestionamientos al capitalismo. Frente a este panorama, ¿lo observás como una batalla perdida, o crees que el debate de estos días en el Congreso puede modificar algo, Adolfo? No, yo creo que no está para nada perdida la batalla. No sé si el debate en el Congreso puede modificar algo si bloquean los decretos de necesidad y urgencia, si empiezan a transar y a aprobar, y a decir, bueno, este sí, este no, ahí perdimos. Creo que no hay otra más que rechazar los DNU. ¿En su totalidad? Totalmente, no, claro, no se puede ni hablar de esto. No se puede ni hablar, ¿no?, ¿cómo vas a hablar de esto? Lo que dicen, vamos a lo del cine, para ver si a la gente le queda claro lo que es la financiación del cine. El cine se autofinancia, el cine se cobra a sí mismo un 10% de las entradas y un porcentaje de todo lo que son canales de televisión, video, plataformas, etc. Es dinero que deja de cobrar el productor, o sea, no se lo saca a nadie, no se lo saca al Estado. No, 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 para eso es un fondo de fomento cinematográfico, ¿no? Claro. Creado por ley, por otra parte. Exacto. Entonces, es tan absurdo, es tan absurdo que intenten bloquear eso, porque no tiene ningún sentido, esto es autárquico, esto realmente no molesta a nadie ni le saca dinero a nadie. Y además es una realidad mundial. Es mundial. Yo hace unos meses publiqué una noticia de Suiza en la cual el parlamento suizo indicaba que iban a poner un porcentaje de impuestos a las televisoras, a los canales, etc., etc., para apoyar al cine suizo, porque el cine suizo era necesario porque conservaba la identidad de su pueblo, etc., etc., etc. En todos los países del mundo, en todos los países del mundo que quieren tener cine, hay una decisión política de apoyar financieramente al cine, porque los mercados son muy reducidos, son muy chicos. Es decir, el mercado suizo, el mercado nuestro, los únicos mercados grandes son si tenés acceso al mercado de habla inglesa, pero si no, perdiste. Con lo cual, por eso, todos los países, todos, pero todos, España, Italia, todos, agarrar a la lista, son absolutamente todos, apoyan financieramente al cine si quieren tener cine. Si no, no existirían. Entonces, es tan loco, es tan absurdo que se tienen contra los impuestos del cine, porque te repito, son impuestos que le sacan al mismo productor. Sí, sí, bueno, pensaba que incluso en los Estados Unidos hay también una protección a la industria audiovisual. Pero muchísimos, tienen muchísimos estados que tienen distintas maneras de apoyar al cine, tienen apoyo por parte de la degradación de impuestos, es decir, no, en todos lados, pero en todos lados que Estados Unidos, dices, ah, bueno, no les haría falta. Sí, eso hace falta para arrancar y hacer y producir, eso hace falta. Ahora, ¿qué se gana o qué se ganaría con este desfinanciamiento del cine? ¿Terminar con el cine? ¿Terminar con las historias que puedan reflejarnos? No, no, no. ¿Cuál es la intención de esto? No, para mí no hay intención política, para mí hay intención de manotear toda la guita que se pueda de donde venga. No, no, creo que no hay, creo que no existe. Creo que no han ido, no han ido tan profundo, porque además las películas son todas distintas, no hay, no hay una tendencia única para todas las películas, son todas, todas son distintas. Sí, afortunadamente tenemos un cine muy diverso. Sí, claro. Aquí en Argentina, ¿no? Incluso en materia de presupuestos. Sí, 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 sí. Ahora, hace 25 años en pleno menemismo, Federico Lupi decía en Martín H. y nos interpeló a todos, lo cito textualmente, Argentina es un país sin futuro, saqueado, depredado y no va a cambiar. Argentina no es un país, es una trampa. La trampa es creer que puede cambiar. ¿qué te genera saber que ese monólogo de Lupi es aplicable a hoy? Casi sin tocarle una letra, diría yo. Realmente lo lamento mucho haberlo dicho y haber, digamos, haberme anticipado a algo que sigue, ¿no? También decía que los fachos son muy inteligentes y los que tienen el poder siguen teniendo el poder y son poderes contra los que nunca no se ha podido o se ha intentado luchar pero no se ha conseguido nada. Creo que esa es la triste realidad. De ahí que seguimos dependiendo del FMI que nos hicieron bolsa de ley de radiodifusión todas las cosas que ya sabemos pero es es como un poder muy fuerte y que no no hay no existen las armas para combatirlo por ahora. Sí, sí. Bueno, te lo pregunto en dos direcciones. Adolfo, ¿dónde apunta esta denuncia? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál crees que es su objetivo? Y también lo hago en la denuncia en relación No, digo que te pregunto te pregunto en dos direcciones. ¿Hacia dónde apunta esta denuncia? ¿Cuál crees que es el objetivo? Y también hago la misma pregunta en relación a tus declaraciones. Sí. ¿Qué piensas que es todo esto? ¿A dónde apunta? Mis declaraciones son simplemente reflejar una verdad y la y las denuncias y bueno, el efecto de todas las denuncias hacia el que yo o sea, que yo me callé a los bocos o los que vienen detrás y que por ahí pensaban seguir diciendo cosas que lo piensen dos veces. Pero no creo que sea más que eso. No, más que eso, nada más ni nada menos que eso, ¿no? Diría yo. nada más ni nada menos. Exacto. Adolfo, bueno, sí, perdón. No, ¿qué le ibas a decir? No, conseguir el silencio, va, que haya silencio. Eso es lo que hay. Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos, los que tenemos memoria recordamos también esa instancia de tratar de imponer el silencio, ¿no? En otras épocas casualmente o no tanto. Exacto, exacto. Bueno, Adolfo, por si es necesario expresarlo con claridad desde aquí, desde GPS audiovisual y a título personal, con el respeto y el aprecio que te tengo desde hace más de 30 años te expreso mi absoluta solidaridad con vos y el rechazo a judicializar la libertad de pensamiento. Bueno, muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias. Gracias a vos, te mando un abrazo enorme, Adolfo, muchísimas gracias. Igualmente, suerte. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. El cine argentino nos representa en el mundo con orgullo y ha sido premiado en todos los festivales internacionales. Hoy está en riesgo la industria audiovisual porque la ley Omnibus desfinancia al INCA. Defendamos nuestra cultura cinematográfica. Más cine argentino. Es un mensaje del espacio audiovisual nacional. audiovisual. Yo era un hombre infeliz. No estaba contento con mi vida. Y tuve una decisión Llámenos, ellos se van a ocupar de hacer desaparecer el problema ¿Cómo describirían su relación de pareja? Normal Bájate del auto ¡Señor auto! ¡Uy! ¡Con ese acuerdo! ¡Qué sos! ¡Más rápido! Yo no era así antes que vos me conocías yo ¿Me puedes dejar ir a estar? ¿Vamos a respirar? Me conociste en un momento muy raro en el día ¿Vos sabés lo que está pasando? Vos trabajás en la CIA, en la KGB Vos trabajás inteligente, no sé si eso va a pasar No tenés idea de quién soy yo ¡No, no, no! ¡Cómo me gusta el desayuno! El duelo Una película de Augusto Tejada Con Joaquín Furriel, Eugenia China Suárez y Gran Elenco Es una producción de Burke y está disponible en Star Plus El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy Es la herramienta para que potenciemos nuestra cultura audiovisual E impulsemos nuestra industria Destina recursos para el desarrollo y producción de proyectos audiovisuales Crea oportunidades de formación y capacitación Para profesionales y técnicos del sector Difunde las producciones locales para que las miradas jujeñas lleguen a más pantallas Y lleva el cine a todos los rincones de la provincia Preserva el patrimonio fotográfico y audiovisual de Jujuy Para conservar nuestra historia Genera las condiciones para que producciones nacionales e internacionales Cuenten con asesoramiento personalizado y elijan filmar en Jujuy Un nuevo polo audiovisual se consolida en el norte del país Marcelo Piñeiro recibirá el premio retrospectiva En el XXVII Festival de Cine de Málaga Que reconocerá así la trayectoria de uno de los grandes directores De Argentina y de Iberoamérica Estamos con Marcelo Piñeiro Y bueno, es un gusto muy grande revolver a recibirte Gracias por acompañarnos, Marcelo ¿Cómo estás? Muy bien, Jenny Gracias a ustedes, realmente Por acompañarme a mí siempre Con todas las cosas que hago y que me pasan Tratamos, tratamos de estar muy atentos Bueno, ¿dónde estabas cuando te enteraste De que ibas a, de que vas a recibir este reconocimiento? ¿Y cuál fue tu primera reacción? Bueno, obviamente es de alegría Uno de estas cosas las agradece Aparte, está bueno que A veces en los festivales cuando uno gana premio Pero hay un estado como de competencia Que no está tan bueno, ¿no? Yo estaba en mi casa totalmente tranquilo No esperando nada Recibo un llamado telefónico Donde me dicen que me van a dar este premio Y bueno, es una caricia Es una caricia al alma Porque es una parte de la trayectoria Digamos, no es a un trabajo en particular Sino a la suma de todos ellos Y aparte, que es de un festival que quiero Realmente, si bien nunca participé He ido un par de veces a charlas y eso Y en España yo he hecho también parte de mi carrera Y ha sido muy importante Para que yo pueda hacer las películas que hice, etc Así que, bueno, gratificación por todos lados Y a partir de que se hizo público esta semana He recibido tantos llamados de amigos de allá, de acá, de todos lados Que estoy muy feliz No te voy a mentir Claro, bueno, cómo no Semejante reconocimiento No sé si alcanza un festival Pero bueno, el de Málaga es quizás el primer paso ¿Qué representa para vos un premio a la trayectoria? Bueno, por un lado Que han pasado años, ¿no? Porque sin duda quiere decir eso también Y yo recuerdo Arrancando en primeras películas Cuando veía a la gente que recibía premios a las trayectorias Yo decía, uh, la puta No, no lo veía algo en mi menú Pero bueno Ha llegado el momento en que eso también Forma parte del menú Y por suerte, bueno Justo se da este año que se hicieron El año pasado se cumplieron 30 años del estreno de Tango Feroz Y de algún modo fue un momento Yo no soy muy de evaluar De hacer evaluaciones De dónde estoy parado Ni de realizar mi carrera desde ningún lugar Pero esto de los 30 años Obligó un poquito a hacerlo Y se dio la casualidad Que se hicieron muchas proyecciones en salas Con público Muy llenas De varias de las películas que hice Y con muchos jóvenes además En el público Con muchos jóvenes Y se vio Tango Feroz Caballos Salvajes Cenizas del Paraíso Plata Quemada Kamchatka O sea, las cinco primeras Y Con mucho público Que había nacido Posterior a que se hicieron las películas Y ver que Las películas siguen muy enteras Que siguen muy vivas Que siguen conectando muy fuerte Con el espectador Y con el espectador Con audiencias jóvenes particularmente Que fueron las audiencias Que naturalmente Tuvieron las películas En el momento de su estreno Por otro lado Sí Entonces La verdad que Te soy sincero Ese fue realmente un premio para mí Porque no No me había Nunca parado a pensar eso Nunca me había visto desde ese lado Yo soy En general Más de mirar para adelante Que para atrás Entonces no No tenía Como conciencia De lo que hay detrás De toda esa obra Y de todo No tenía conciencia de eso Francamente te lo digo Que parezca un tonto Y de pronto este año Lo pude De algún modo Evaluar Y la verdad que siento Que es fantástico Que películas hechas A lo largo de los años Sigan estando Con algo Que a una audiencia De hoy Le sigue importando Conectar con eso ¿No es cierto? Y Y eso yo La verdad Siento que es el premio Mayor De algún modo Este premio Cristaliza esa sensación Entonces Me da Una doble alegría ¿No? Sí Y además En Málaga En España Que como bien decís Es una parte fundamental De tu carrera También Las coproducciones He filmado allá Pero no solo he filmado allá Sino que Ya desde mi primer película El apoyo De España Como coproductor Sí Permitió que la película exista Que se hiciera Bueno justamente Te iba a decir Mencionabas Tango Feroz Pensar Digo Paradójicamente Que en ese momento Estabas buscando Quien te ayudara A hacer Esa película ¿No es cierto? Tango Feroz Y bueno España fue Un puntapié Muy importante En esa En esa En la concreción De esa película Ahora Vos te imaginabas Lo que venía Hacia adelante Recién decías Soy más de mirar Para adelante Que hacia atrás En ese momento Te imaginabas Esta trayectoria Este camino En el cine No No en ese momento No No me imaginaba Ni siquiera Lo que pasó Con Tango Feroz Después de estrenada Quiero decir O sea Mientras estaba Mientras estaba craneando Mientras estaba peleando Por hacerla Mientras estaba haciendo Mientras estaba editando No No me imaginaba Ni siquiera Lo que pasó Con Tango Feroz Mucho menos El resto Este No 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 Este Ahí todavía No mirabas Para adelante No Pero El mirar para adelante Es mi próximo proyecto Ah En ese sentido Siempre fui igual Este Pero es mi próximo proyecto Nunca Me He pensado En términos de No Yo tengo que construir Una carrera En tal dirección O en tal otra Una filmografía La verdad que Me encantaría Poder decir que sí Pero sería mentira Este Porque no En ese sentido Soy más puntual Pienso En mi próximo proyecto En lo que En la historia Que tengo ganas de contar En la peli Que tengo ganas de hacer En los últimos años Tu nombre está Asociado Vinculado Vinculado a las plataformas No Especialmente Por esta serie El reino Que también fue Un éxito De público Allí en la plataforma ¿Te entusiasma La idea De volver a hacer cine? Marcelo Sí Mi próximo proyecto Es una película Ah Bien Ya lo tenés decidido Me encantó hacer una serie Me encantó hacer una serie Las dos temporadas Del reino Me encantó hacerla La verdad Lo disfruté mucho El tipo de relato Que queríamos hacer En el reino Solamente era admisible En una serie No era posible En una peli Este Pero Y yo tenía muchas ganas De probar Otro formato narrativo Pero ahora Quiero volver a hacer Una película Y ya tenés Imagino Un guión Estoy trabajando En eso Una idea Estás trabajando en eso No podés No podés contar nada No Todavía no Porque viste Que de pronto Termina normándose Y uno queda Como hablando pavada Difícil que Que vos hables pavada Pero bueno Muy poco probable Bueno Ahora En este momento Vos también Sos una parte Esencial Del panorama Audiovisual Argentino Desde hace ya Mucho tiempo Pero también Fuiste uno de los Impulsores De la ley de cine Y en este momento Que se está debatiendo La ley Omnibus En el Congreso Nacional Y esto implica Entre otras Muchas otras cosas El desfinanciamiento Del Del cine Argentino Y Probablemente También De la cultura Nacional ¿Qué evaluación Hacés de todo esto Marcelo? Mirá Me parece tremendo El momento Me parece tremendo O sea Sin duda Es un ataque frontal Contra la cultura Argentina Pero por otro lado También contra la ciencia También contra la educación También contra la salud pública Este Digamos Yo siento que es un ataque Contra el pueblo argentino Te lo digo sinceramente Y también contra la cultura Este Con el tema de la cultura Que de pronto Puedo Desarrollar un poquito más Que si hablamos de ciencia Que podría hablar Más Este Con respecto a la cultura Claramente Este ataque Primero No tiene beneficiario Porque uno Digamos Entiende Hay cosas que uno dice No estoy de acuerdo Pero decís Bueno Si le sacan esto A esto Y se lo dan a esto Bueno Hay un beneficiario Uno puede estar o no De acuerdo Con eso Pero vos Entendés el porqué Acá no hay beneficiario De financiar a la cultura Cerrar a la cultura Atacar a la cultura Del modo que se la ataca No No tiene redito Más que desde el resentimiento O desde pensar Que Que la identidad De un pueblo Es el enemigo De A destruir Que un Gobernante Piensa que la identidad Del pueblo Que gobierna Es el enemigo A destruir La verdad que me da pánico Que soy sincero Este Entonces Porque insisto Desfinanciar al Inca Lleva una moneda A alguna otra parte Del Estado No Es simplemente Atacar al cine Cerrar el Fondo Nacional De las Artes Lleva una moneda A alguna otra Parte del Estado No Es simplemente Impedir la formación De nuevos artistas Este En ese sentido No podemos dejar De pensar en términos Históricos También Qué significan El Inca O qué significa El Fondo Nacional De las Artes Sí O la Escuela de Cine ¿No? La ENERC Viste Bueno Forma parte Del ataque frontal A la educación Particularmente La educación Terciaria Y universitaria Este Entonces Eso Uno puede decir Sin duda Uno ve que Este es un gobierno Muy improvisado Que andan los tropicones Y que como que Ahora Eso no Es casual Me pregunto yo O es parte De un plan Totalmente Destructivo De futuro Porque uno Encuentra Las raíces Históricas Para que han Servido Esta cosa Pero Es imposible Pensar el futuro Sin la universidad Pública Sin la cultura Argentina Sin salud Ni hablemos Entonces ¿Qué futuro Piensan Las cabezas Que han pensado Esto? Yo no me lo explico Te lo digo No me lo puedo explicar Porque Ya no se trata De si Yo creo Que sin duda Las cosas Pueden funcionar Mejor Todo puede Funcionar Mejor Sin duda El Inca Puede funcionar Sin duda La ley del 94 Por la que Tanto peleamos En su momento Hoy Queda obsoleta No existían Las plataformas No existían Digamos Hoy el cine Se ve de otras maneras Sin duda Hay que replantear Ahora Replantear No es cerrar Replantear No es atacar Sí Replantear Llevar a cero Replantear No es cerrar Las escuelas De cine Este O sea Si no hay El ataque al ENER Que no es solo La sede de Capital Sino que tiene sedes En varios puntos Del interior Exactamente Es imposibilitar La formación De nuevos artistas De nuevos cineastas Por eso A quien beneficia Esto? A quien beneficia Esto? Yo solamente Encuentro perjuicio No encuentro Beneficiario Por absurdo Que me parezca El beneficiario Ahora Si esto Llegar A Bueno A promulgarse A darse Por Válido ¿Cuál crees Que es el futuro De la industria? Mira Yo Sinceramente Creo que también Hemos pasado Por otras zonas Oscuras Muy oscuras En nuestra historia Y hemos salido Después de la dictadura Hubo grandes películas En Argentina Hubo grandes artistas En Argentina O sea No van a poder Con nosotros No se hagan ilusiones La sociedad argentina Tiene mucho talento Y ese talento Lo podrán Frenar Dos o tres años Pero no van a poder Terminar con eso Entonces Yo confío Todavía Quiero confiar En nuestros legisladores Quiero confiar En nuestros legisladores Realmente Los legisladores Están ahí Por un mandato De la sociedad Y la sociedad No votó Esto Creo que no Un partido Como el Radical Tienen Colisión cívica Tienen otra historia Detrás Tienen otros mandatos Tienen otros reclamos Históricos Tienen otra relación Histórica Con la cultura Entonces Yo en ese sentido Confío Que no se dejen apretar Y que Respondan Realmente A sus votantes Y a sus votantes Y a su responsabilidad Como legisladores De pensar más lejos O sea Por otro lado Pensar que un paquete De como 700 leyes Se pretende que se trate En 20 días Obliga a la superficie A la superficie A la más absoluta Hay temas Que francamente O sea Vos me decís El cine Sin duda Necesito una nueva ley Del cine Ahora ¿La podemos sacar En dos minutos? Julia No Podemos decir Nos reunimos vos y yo Que somos unos Piolas bárbaros Somos los tipos Que la tenemos más clara En el mundo Pero mañana Mañana Te la entregamos No, no Es una locura Ahora Recordemos Por otra parte Marcelo Que hay en el Congreso Justamente Un proyecto Un anteproyecto De ley Que entró A diputados Creo Que es del espacio Audiovisual nacional Donde todos los sectores Promueven Participaron En la reforma De la ley De manera que eso Podría ser tomado En cuenta Puede ser un punto de partida Puede ser sin duda Un punto de partida Y me parecería muy bien Que los diputados Lo analicen Lo profundicen Nos convoquen Preguntan Cuestionen Y pensemos Un proyecto Que quizás No sea exactamente Ese Este Pero Así se legisla Así se legisla La ley del 94 También había un proyecto Que surgía del sector Fue a la cámara A las cámaras Se discutió En ambas cámaras Se modificaron Cosas Que en realidad Le hicieron crecer A la ley Este Y fue una ley Fíjate Cuando se sancionó La ley del 94 Fue una ley virtuosa Que fue modelo En el mundo Tomando referencias De leyes Existentes En Francia En España Aprovechando eso Para mejorarlo Entonces Me parece muy deseable Que el Congreso Que los legisladores Nos convoquen Partiendo de este proyecto De ley O del que fuere Este Para que Discutamos Pensemos Reflexionemos Y Encontremos El proyecto De ley Mejor Del que Seamos Capaces Eso está Buenísimo Eso cuenta Con nuestro Apoyo Es nuestro Deseo Venimos peleando Por esta ley Del cine Por lo menos Hace dos años Sí Tres años La del espacio Audiovisual Nacional Tres años Tres años Entonces Y ya ha habido Reuniones con Legisladores Ya ha habido Digamos Tampoco es algo Que las cámaras Desconocen por Completo Es cierto Que ha habido Renovación Este año De legisladores Por ahí Se ha charlado Con algunos Que ya no están Pero se ha charlado Con muchos Que siguen estando Este Entonces Yo por eso Yo quiero confiar En la institucionalidad Sí, claro Yo quiero confiar En nuestros Legisladores Realmente Quiero confiar Si nos demuestran Que no podemos Confiar en ellos Bueno, veremos Cómo hacemos Lo van a demostrar O no Por lo que voten No hay otra cosa Claro Bueno, veremos Entonces Qué pasa En estos días Se está viendo Exposiciones De colegas tuyos Distintos sectores De la cultura En general Pero del cine O sea, vos lo escuchabas A Mitre el otro día Santiago Mitre Sí Virtuosa Realmente virtuosa Con el poquísimo Tiempo que les dan Poquísimo tiempo Que les dan Que les están marcando Cuatro minutos Y no hay que decir La posición virtuosa Vanessa Ragone Lo mismo Axel Kuchewaski Lo mismo Gente de sectores Muy de Lucrecia Martel Hoy Gente de sectores Muy diversos Con miradas muy diferentes Sobre el cine Pero todo tiene Una coincidencia absoluta En el punto De la defensa De su existencia Nosotros también Lo estamos reflejando Aquí con todos Los testimonios Aquí en el programa Y en el sitio web Así que te agradezco Muchísimo Esta participación Te felicito Por este reconocimiento Que vas a recibir El primero de marzo ¿No? Vas a estar en Málaga Así es Así es Ajá Bien Vamos a estar entonces Acompañándote Desde aquí Desde GPS Audiovisual Te agradezco muchísimo Y te mando Un abrazo enorme Marcelo Piñeiro Bueno Gracias a vos Julia Y un saludo A todos los oyentes Gracias Seguimos en GPS Audiovisual Radio El valor del dólar Es de 152 pesos Para la compra Y 160 para la venta No hay un ministro De economía En la Argentina El gobierno minimiza Totalmente el tema Somos uno de los países Más riesgosos del mundo Con una inflación De 7% ¿Qué vas a hacer? Compras dólares 100, ¿no? 150 ¿Ciño en segunda? No habla Dani Quieren cambiar reales a caminos ¿No compras? El mejor Así que te interesa ser cambista Irías a comisión Así que todo depende de vos Casa de Cambio ¿Quieres comprar dólares? Aproveche porque vas a ir subiendo Te la vas a bancar Cambio, Cambio Una película dirigida por Lautaro García Candela Con Ignacio Casada Camila Peralta Y Valeria Santa Los sábados de enero a las 20 En El Malva Y los domingos a las 21 En Cinearte Cacodelfia Cambio, Cambio Una producción de Gong, Cine y 36 Caballos José Miguel Onaindia Ex presidente del Instituto Nacional de Cine Y Artes Audiovisuales Es también abogado Gestor cultural Docente Y uno de los primeros Referentes de la cultura Iberoamericana En pronunciarse En torno a la ley Omnibus Estamos con él Muchas gracias Por acompañarnos José Miguel ¿Cómo estás? No, al contrario Julia, muchas gracias Gracias a ti por el llamado Y bueno, un placer Poder compartir mis opiniones A través de Contigo Que sos un especialista En el tema Y con toda tu audiencia Que es gente Vinculada A la cultura Y al arte audiovisual Muchas gracias Bueno, ¿cuáles fueron Tus primeras Conclusiones Al leer los artículos Correspondientes De este proyecto De ley Omnibus Al sector audiovisual En particular Y a la cultura Bueno, en primer lugar Me sorprendió Porque Esta ley Omnibus Carece De una exposición De motivos Normalmente Las leyes Van acompañadas Por una motivación Que se llama Técnicamente Exposición de motivos Que se indica Cuál es La razón Por la cual Se adoptan Medidas Tan drásticas Como la eliminación De Dos organismos Culturales Como el Fondo Nacional De las Artes Y el Instituto Nacional De Teatro La derogación De las leyes Expresas Sin ningún tipo De sustitución A esos regímenes De ayuda Que han sido Por otra parte Admirados en el mundo Pero no me quiero Ir del tema Porque creo que Nos tenemos que Concentrar En el tema Audiovisual En el tema Audiovisual Y la reforma A la ley Tampoco hay Una motivación Y sorprende Porque en realidad Es exactamente Lo contrario De lo que Creo que Unánimemente O con un Para una gran mayoría De las personas Que estamos vinculadas A la cultura Y al Y al Fomento Del audiovisual Creemos Que tendría Que De la orientación Que creemos Que tendría Que tener Una Una Reforma A la ley Yo te anticipo Porque lo he mantenido Públicamente Creo que La ley Vigente Todo ese Que no es una ley Vigente Es un Es un Conjunto De normas De una matriz En el año 68 Si bien el régimen De fomento Es del año 57 La ley Vigente Es una ley Que proviene De un gobierno Dictatorial Con algunos artículos Que sobreviven En la ley Que yo creo Que en un País Con 40 años De democracia Ya no deberíamos Tener Normas Que si bien No se aplican En forma directa O en el sentido O tienen una terminología Inadecuada Para la época Sino Y que después Esta ley Fue Reformada De diferentes formas Por diferentes Leyes posteriores Ya dictadas En democracia Que la transforman En una ley Bastante confusa De difícil De interpretación Para los que no Estamos teniendo Algunas Interrupciones Exacto ¿Hay interrupción? Sí Ahora no En este momento No Pero Ah bueno Te escuchamos Perdón Bueno Entonces Creemos Y además Como Lo sabes Muy bien Todo el sistema De la producción Audiovisual Y la difusión De la audiovisual Ha cambiado Drásticamente En el curso Del siglo XXI Por lo tanto Una reforma A la ley Debería Era bienvenida Creo que Yo Creo que Esta reforma Tiene un primer Defecto Que es Seguir maquillando Seguir Modificando Una ley Y Y Haciendo más Confusa La interpretación De ese sistema Eso sería Lo menor En segundo lugar Hace lo que Digamos Lo contrario A lo que debe hacerse Que es que reduce Los fondos Y Principalmente Le quita La principal financiación Que tiene el instituto Que no la tiene En los últimos años Que ya la tenía Hace 22 años Cuando Yo Terminé De dirigir El instituto En el año 2002 Ya la principal fuente Era lo proveniente Del En ese momento Del confero Y del AFSCA Ese porcentaje De multas Y de Publicidad Que recibía El instituto Por la ley Dictada En el año 95 Hoy Es mucho más importante Porque la entrada De cine Es siempre Fluctuante No es un ingreso Muy claro Por otra parte Lo que se esperaba Es que de alguna manera La ley De cine Incorporara A los nuevos actores Que tiene la industria Audiovisual Y la producción Audiovisual Que son las plataformas Que son las nuevas formas De difusión Y de producción Donde Que Tienen Una Activísima Acción Sí Participación En el mercado Exactamente Por lo tanto Que de alguna manera Digo Esos Esos nuevos actores Esos nuevos agentes De la producción Y de la difusión Audiovisual Estuvieron incorporados En esta ley Que obviamente Por ser Por tener su última Modificación Importante En el año 2005 1995 No tuvo Posibilidad De Otra realidad Ahora Exactamente Justamente Hay en el Congreso Recién lo hablábamos Con Marcelo Piñeiro Y antes Con Adolfo Aristarán Y antes Con otros referentes De la industria Cinematográfica Que estuvieron aquí En GPS Audiovisual Radio Hay en el Congreso Desde hace Más de un año Un proyecto Un anteproyecto De ley Del espacio Audiovisual Nacional Que si No tengo mal Entendido Si no Corregime Vos también Apoyaste Si Yo estuve Yo fui consultado Especialmente Por uno de los grupos Y apoyé Estuve Estuve en la discusión Y conozco muy bien El proyecto Donde justamente Se pone en marcha Todo esto ¿No? Claro Ese proyecto No se leyó Ese proyecto Y por otra parte Lo que se dice Fuera de la ley ¿No? Porque escuchamos voces O sea Respecto Lo que se critica Respecto Del actual funcionamiento Del Instituto de Cine Etcétera No se corrige Con esta ley No hay una corrección Hay un cambio Absolutamente También Incomprensible Porque sostiene Un consejo asesor Pero que va A ser Designado Directamente Por el director O sea Que no sabemos Cuál es la atribución De ese consejo asesor Cuál es la versación Que van a tener Esos directores No se reglamenta Que era uno De los temas Que significa Que el director Y el Y el O presidente Y vicepresidente De acuerdo a la denominación Actual No tengan interés En la industria Porque eso se interpretó En forma Digamos Bastante dinámica Arbitraria De acuerdo al caso Este Y hubo muchas personas Que tenían Que provenían De la industria Entonces Bueno Como La cantidad De claroscuros Que tiene La actual Legislación No solamente Esta reforma No los resuelve Sino que los Enfatiza Ahora Sí Te pregunto Justamente a vos Que sos Abogado No es cierto Que bueno También docente En Derecho cultural En la UBA Este O sea Gestor Todo lo que ya sabemos Pero que estás Altamente Capacitado Y formado En Legislación Cultural Este Proyecto De ley Omnibus Esta ley Omnibus Es Constitucional Yo creo que no Yo creo que la ley Era uno de los temas Que quería Explicar También A mí me parece que Los redactores De la ley Como los redactores Del DNU No Se olvidaron De que hay una Constitución En primer lugar A mí me asombra Porque si vos lees El artículo Primero Se llama Ley de bases Para asegurar La libertad De los argentinos Para asegurar La libertad De los argentinos Está la Constitución Si la Constitución Se cumple Deficientemente Habrá que corregir Las deficiencias Del cumplimiento Pero no necesitamos Ninguna ley Nueva Que nos venga A garantizar La libertad Porque precisamente Nuestro Estado Se creó En 1853 Para asegurar La libertad De los argentinos Está en su articulado En este articulado Histórico Del siglo XIX Y en las reformas Del siglo XX La última reforma Del año 94 Se enfatiza también Y una ley No puede estar Por encima De la Constitución La ley Está por debajo De la Constitución Pero además Hay otro tema Que también se olvidaron Que en la última Reforma Constitucional En las atribuciones Del Congreso El artículo 75 Inciso 22 Dispone Que una Cantidad de pactos Internacionales De derechos humanos Que nuestro país Ha ratificado Tienen la misma jerarquía Que la Constitución Nacional Entre esos pactos Internacionales Está el pacto De derechos económicos Sociales Y culturales Que amplía Que amplía Lo que la Constitución Ya establece Y obliga Al Estado Que lo ratifica A garantizar Esos derechos Entonces Y también El artículo 75 Inciso 19 Que fue agregado En el año 94 Establece como un mandato Del Congreso El de Preservar Los espacios Audiovisuales O sea que El audiovisual Está contemplado Como parte Del patrimonio Cultural Histórico En nuestra Constitución Están contemplados Los derechos Culturales Y las obligaciones Que del Estado Que el Estado Asume Por Reconocer Ratificar Esos pactos En estos pactos Internacionales Que tienen La misma jerarquía Que la Constitución Y esta ley Esta ley Omnibus Arrasa Con instituciones Que regulan Esos derechos Y con Y agregan Algunas reformas Como la reforma Que hace A la ley De cine O la reforma Que hace A las bibliotecas Populares Que fueron creadas Por Sarmiento En el siglo XIX Y que también Las desfinancia También las deja Un poco Con imposibilidad De operatividad Sin tener Ningún sentido Entonces yo creo Que la ley No resiste Un análisis De constitucionalidad Que la primera Obligación Que tienen Los parlamentarios Es en Rechazar Esta propuesta Primero por infundadas Y por Y por ser Contraria A la constitución O sea Creo que Con estos dos Actos El presidente Milley Ha Afectado Severamente Nuestro estado De derecho Y La separación De poderes Y Intenta Regular Sobre una cantidad De áreas Y de Ejercicios De derechos humanos Que tienen Que tienen Una Un claro Una clara Protección En la constitución Y en los pactos Internacionales Que acabo de mencionar Y que Forman parte De nuestra constitución Desde Va a ser En agosto De este año Treinta años De vigencia De la última Reforma Constitucional Bueno Justamente ¿Y dónde Pensás? ¿Para qué sirve Todo esto? ¿Para qué Serviría José Miguel De prosperar Este proyecto Esta ley Omnibus Y estas Disposiciones En particular Para el cine El cine Argentino ¿No? No, yo creo Que Que van a ser Prácticamente Si El Congreso Aprueba Ahora Me ciño A la Reforma Que promueven Para Para el Inca Y para La ley De fomento Si el Congreso Aprueba La producción Audiovisual Argentina Se va a ver Muy resentida Porque hay Un Digamos Va a haber Un achicamiento Del presupuesto Se Ponen Disposiciones Que Que no se Adecuan Al Al Sistema De producción Audiovisual Como por ejemplo Disponer Que un productor Que ha percibido Un subsidio Tiene que esperar Dos años Para esperar Otro Se corta La cadena De producción O sea Que afecta Severamente Esta Lo que Lo que Por otra parte Pareciera Que quieren Fomentar Que es Una producción El cine Visto O el cine Audiovisual En general Visto Como un Como una actividad Meramente económica O industrial ¿No? O sea Porque también Dejan Por fuera A todo lo que Es El cine Y el audiovisual Que se revisa Con fines Meramente Culturales Que no están Contemplados Es muy serio Que no contemplen La financiación Del ENERC Por ejemplo De la escuela De cine Que ha formado Y que forman Que no es La única institución Donde se enseña El cine Pero que es una institución Con una gran Trayectoria Entonces Creo Que habría Que se resentiría Una actividad Que por otra parte Julia Como vos lo sabes Muy bien Y sos una de las Grandes promotoras De nuestro cine Le ha dado Solamente satisfacciones A la sociedad Yo creo Que Le ha agregado Valor A la industria Además Le ha agregado Valor A la industria Solo en términos Comerciales Si fuera Solo en términos Comerciales Lo económico Y en lo simbólico Ha mantenido Cuando La Argentina Del año 2022 Que solamente Producía malas noticias Por la crisis económica Por el mal manejo De la pandemia Etcétera Cuando aparecíamos Bastante poco En la presa internacional Pero cuando aparecíamos Era por malas noticias Argentina 1985 Le dio Una visibilidad Y hizo que el mundo Más allá de lo que Todo lo que produjo A nivel local Le dio Un prestigio Y le dio Al país Realmente Una gran Visibilidad Y una comprensión De que a pesar De la crisis La Argentina Sigue siendo Un país creativo Que produce Riqueza simbólica Que es Por otra parte Muy apreciada En el mundo José Miguel Sabés que vivo Fuera del país Desde hace unos años Vivo en Uruguay Y por mi trabajo Viajo Y estoy en contacto Con muchísima gente De Iberoamérica Realmente El mundo De la cultura Internacional Está realmente Sorprendido Y preocupado Porque Argentina También desde el punto De vista institucional El Fondo Nacional De las Artes Fue No quiero decir Copiado Porque sería Un poco Descalificante Pero fue Tomado como Modelo Por el presidente Kennedy Para Y ocasionó Una conversación Telefónica Entre Arturo Frondizi Y John Fischer Kennedy Porque se estaba Muy interesado En esta forma De financiar La cultura Que además Fue una idea Y una propuesta De Victorio Campo O sea Que hay una Enorme Esta ley Arrasa Con un Con un Imaginario Cultural De la Argentina Que tiene un valor Simbólico Muy fuerte Con la sanción De esta ley En materia cultural Y no me expreso De todo lo demás Porque No tenemos más tiempo No tenemos más tiempo Pero solamente Si se sancionara Le provocaría A la Argentina Un daño Muy grande Y no traería Ningún beneficio Económico Porque La supresión De estos organismos Y la desfinanciación Del Inca Del Instituto De Música De las Bibliotecas Populares No mueve La aguja Del presupuesto Un peso Y nadie Va a comer O a vivir mejor Porque estos institutos Estén De financiados O suprimidos Del aparato Burocrático Argentino Así es José Miguel Lona India Muchísimas gracias Gracias por tu testimonio Por acompañarnos Nos estamos despidiendo Nos estamos despidiendo con vos Estamos por terminado Muchísimas gracias Un honor estar aquí Con gente muy apreciada Que me precedió Muchísimas gracias Julián Te mando un abrazo enorme Bueno Nos despedimos Hasta el próximo miércoles Aquí en Radio Tren Topic GPS Audiovisual Radio Y ya saben Como decimos siempre Pero hoy Más que nunca Vean Cine Argentino Hasta la semana que viene Y gracias Esto fue GPS Audiovisual Radio Los esperamos El próximo miércoles A las 19 horas Por Radio Tren Topic Tren Topic